¿Sueles despertarte entre las 3 a.m. y las 5 a.m.? Esto es lo que significa. Los seres humanos tienen una poderosa e inherente conexión con la luz solar, que ha evolucionado durante miles de años. Antes de la invención de la electricidad, estábamos limitados a las horas de luz del día y nuestro ciclo de sueño también. Pero hoy, la tecnología y la electricidad permiten que nuestra mente y cuerpo estén activos después de la puesta del sol. Y esto puede causar estragos en nuestra salud. Dicho esto, hay mucha gente que logra conciliar fácilmente el sueño. Sin embargo, suelen despertarse a la misma hora en mitad de la noche. Esto puede ser increíblemente frustrante. Especialmente si después no puedes volver a dormir y por tanto te sientes cansado al día siguiente. El concepto de reloj corporal en la medicina china es una herramienta muy útil para entender por qué ocurre esto. En la medicina china, la energía se mueve a través del cuerpo y los órganos durante las 24 horas del día. Es decir, los órganos y las emociones están asociadas a un tiempo diferente durante la noche. Y eso no lo es todo. El cuerpo, la mente y las emociones son inseparables en la medicina china. Lo que significa que si no tienes armonía en tu cuerpo físico, tampoco tendrás armonía en tu estado mental. Si te despiertas cada noche a la misma hora, probablemente sea debido a que tu cuerpo trata de mandarte un mensaje. Así que averigüemos qué es lo que tu cuerpo quiere decirte. Número 1. ¿Te despiertas entre las 9pm y las 11pm? ¿O poco después de que te hayas ido a dormir? Este es el momento para el sistema endocrino. Cuando el cuerpo se autorregula y las enzimas se reestablecen. Se recomienda irse a dormir sobre esta hora ya que el cuerpo puede conservar energía para el día siguiente. Si sueles irte a dormir entre las 9 y las 11, pero te despiertas, esto sugiere que tu cuerpo está muy estresado, por lo que también te puedes encontrar ansioso. Asegúrate de terminar las tareas importantes antes de irte a dormir. Puedes ayudarte con una libreta al lado de tu cama para notar cualquier cosa que se te venga a la cabeza. Además, debes saber que no es bueno tomar una cena abundante, ya que tu cuerpo tendrá que trabajar en la digestión y le costará más descansar y recuperarse. También es aconsejable meditar antes de ir a dormir, para ayudar a tu mente a relajarse. Número 2. ¿Te despiertas entre las 11pm y las 1am? Para poder despertarte descansado, es fundamental que a estas horas ya estés dormido. La vesícula biliar es la responsable de acabar con las grasas de tu cuerpo. Si te despiertas entre las 11pm y las 1am, esto puede ser una señal de que necesitas cambiar un consumo de grasas, ya sea reduciéndolo o consumiendo grasas más saludables. A nivel emocional, despertarse durante este tiempo en la noche probablemente significa que tienes sentimientos de amargura, resentimiento o prejuicios. Y quizá pueda ayudarte a dedicar tiempo durante el día a reflexionar sobre tus relaciones sociales y sobre ti mismo. Número 3. ¿Te despiertas entre las 1am y las 3am? Si sueles despertarte durante estas horas, probablemente tu hígado te está diciendo que estás sobrecargado por otra tarea. Llevar una mala dieta, situaciones de estrés, pasar mucho tiempo delante del ordenador o la contaminación pueden provocar daños en tu hígado. Reducir el consumo de alcohol y llevar una dieta más equilibrada puede ayudarte. En la parte emocional, levantarte durante este tiempo implica que tienes sentimientos muy fuertes de enfado y frustración. Dedica tiempo a reflexionar e identifica qué es lo que te hace sentir mal. Y si no puedes hacerlo, trata de evitar la energía negativa en tu vida. Número 4. ¿Te despiertas entre las 3am y las 5am? Si te despiertas durante estas horas, puede significar que estás desviando tu atención a tu respiración. Este es el momento en el que tus pulmones están funcionando con más actividad. Por lo que la ruptura del sueño puede significar que algo puede estar bloqueando tu capacidad para respirar profundamente. En la parte emocional, esto está ligado a que tienes problemas para relajarte y aceptar que hay cosas en tu vida que no puedes controlar. Despertarte entre las 3am y las 5am también puede estar provocado por sentir dolor asociado a una pérdida. Lo importante es practicar la respiración y practicar la aceptación para liberar tu mente. La mayoría de nosotros somos noctámbulos y pensamos que no tienen consecuencias para nuestra salud. Sin embargo, de acuerdo con la medicina china, no solo es importante el tiempo que duermes, sino cuándo te vas a dormir. ¿Sueles despertarte a la misma hora por las noches? Si es que sí, ¿a qué hora? ¿Qué haces para volverte a dormir? Haznos saber lo que piensas en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale un like y comparte con tus amigos o con alguien que creas que pueda interesarle esta información. Si quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte y recuerda hacer clic en la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo en el canal. Muchas gracias por ver este vídeo. ¡Suscríbete al canal!